¿Qué tal imparables? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en este canal. Tu canal, el canal fitness de motivación para enseñarte a ser una persona imparable en todos los aspectos de tu vida, con buena teoría, suplementación, nutrición, lo que realmente tú necesitas para transformarte. En este video les tengo un gran, gran tema excelente para aquellos que hacen las cosas de más y no hagan cosas que realmente no son necesarias. Chicos, yo sé que han pasado por lo mismo que yo he pasado cuando entrenaba anteriormente. Íbamos al gimnasio a darle mucha prioridad a los bices, pompear todo, pompear todo, porque creemos que nos infla. Yo sé que incluso si tú tienes una barra en tu casa, unas mancuernas, pues pompeas antes de ir a una cita, ¿no es cierto? Sin embargo, en el canal imparable quiero que tú de igual manera te enfoques en aprender bastante, ¿no es cierto? Y obviamente si escoges ejercicios para tu plan, que realmente sepas que funcionan. Y actualmente existen muchísimos veredictos gracias a que se realizaron exámenes de electromiografía con los electrodos para realmente ver qué ejercicios atacan más y cuáles son mejores y para no estar perdiendo el tiempo, ¿verdad? De entrenar cosas que no nos van a servir. Hablemos si realmente es necesario entrenar bíceps. ¿Es necesario hacer el curl de bíceps con barra Z, con mancuerna? ¿Es necesario? ¿Es obligatorio, mejor dicho? Si vas al gimnasio y preguntas a muchas personas qué ejercicios haces en bíceps o cuántos, te van a dar una lista increíble. Sin embargo, los más populares son, ustedes saben, el curl con barra para bíceps, curl en cable, que me parece espectacular y lo puse en mi canal de YouTube, predicador, el curl con martillo para el músculo brachial, el agarre en prolación, en supinación, en fin, hay muchos ejercicios. Y justamente algunos de estos fueron escogidos por esta investigación, que de igual manera les dejo abajo en la descripción del video, acerca de qué ataca más, cuál ejercicio ataca más para los bíceps. ¿Y saben cuál ejercicio ganó? ¿Ganó en este estudio? Prepárate, prepárate porque te vas a ir para el suelo. Aunque no, porque tú ya sabes la información exacta acerca de todo esto. Pero primero, antes, recalquemos algo, les voy a decir que es muy fácil. Entre más flexión de codo exista, más flexión de codo exista, más trabajo de los bíceps van a existir, va a haber, ¿no es cierto? Van a colaborar. En este experimento, ¿saben qué ejercicio ganó? ¿Realmente? Pues es uno de los ejercicios que yo expliqué en YouTube y otro que todavía no he explicado. El primero fue el curl concentrado, ya sea en tus piernas o en el banco scott o en el predicador. Segundo está el curl en cable con polea que yo les enseñé. Y tercero está en las chinaps. Entonces les voy a dar una demostración exacta de los ejercicios o el ejercicio que tú puedes utilizar para desarrollar tus bíceps. Y tienes más que suficiente. No tienes que mandarte horas y horas en el gimnasio. Es el concentrado, como ganó en este experimento que lo puedes ver en el video, que es el mejor, que ataca los bíceps de mejor forma. El concentrado, puedes apoyarte en las piernas, aquí, en tu pierna. Tu pecho hacia arriba, siempre. No metido el pecho porque va a sacar el hombro. Entonces siempre, igual forma. Y empezamos a contraer. Perfecto. Flexión de codo. Y listo. Estiramos. Subimos, apretamos. Bajamos. Apretamos. Pero no subimos mucho porque descansamos entonces. Y tampoco descansamos del peso ahí. Siempre tiene que existir una tensión. Y listo. Si es que te sientes mucho más cómodo, igual forma y concentrado, lo puedes aplicar de esta forma. Flexión. De codo. Hacia arriba. No descansamos todo como muchos descansan, ¿han visto? Siempre manteniendo esa tensión. Perfecta. ¿Sí? Ahora, vamos a demostrar otra cuestión muy importante. Si es que en tu plano de entrenamiento, escuchen muy bien. Tú ya realizaste chin-ups o también las dominadas con agarre neutro. Realmente no necesitas meter más ejercicios de bíceps. ¿Sí? O las chin-ups. Sin embargo, si realizaste dominadas, puedes estar considerando en meter algún ejercicio extra. Ya que en las dominadas, la flexión de codo no es tan grande, como pueden saber. Sin embargo, aún así trabajan los bíceps. Pero no es obligatorio de igual forma. Entonces, chicos, recuerden siempre entrenar con la cabeza. Si tú quieres agregar ejercicios de bíceps por gusto, hazlo. No pasa nada. No es que esté mal. Sino que no necesitas. No es obligatorio. Y no pasa nada si es que tú no lo haces. Sigamos con el video. Entonces, hay un debate muy grande si es que tú realmente tienes que hacer bíceps o no. Y en los planes que yo proporciono a mis clientes, yo les pongo exactamente en azul. En los planes que les doy, porque han comprado, les pongo bíceps opcional. Para que realmente no hagan si es que realmente no tienen tiempo o pueden enfocarse en otras cosas. En fin, las chin-ups te proporcionan una flexión de códeo totalmente increíble y un trabajo de los bíceps incluso mucho mejor que haciendo un curve de bíceps con barraceta, con mancuerna, etc. Porque esté en el tercer lugar. Pero yo cuando hago chin-ups en mi plan de entrenamiento, no hago bíceps. Y ustedes fueron testigos ayer en el video en vivo que subí de mi entrenamiento en Facebook. Lo puedes ir a ver justamente aquí o abajo en la descripción del video. Ahí no quería hacer yo bíceps. Ya acabé mi entrenamiento, pero hice para mostrarles qué ejercicio pueden hacer. Me explico. Entonces, no es obligatorio. Pero cuando no están las chin-ups incluidas, realmente tú puedes agregar un ejercicio de bíceps. Por ejemplo, el concentrado u otros que hemos enseñado en los videos de Imparable. Me estoy muy feliz, muy contento con los resultados de mis videos porque cada vez veo que gente comenta con más conocimiento. Cada vez gente incluso me debate y pues la información es increíble. Estoy muy feliz, pero muy feliz con los resultados. Recuerda, de igual forma, suscribirte a mi canal si eres nuevo aquí. Subimos videos de motivación, nutrición cada semana para que seas un Imparable. De igual forma, puedes entrar a www.imparable.tv para mayor información en blogs, etc. De igual forma, les quiero pedir un favor muy grande. Para que no se pierdan ningún video, porque yo subo temas muy importantes. Desde su teléfono pueden entrar a YouTube, a la aplicación. Entran a YouTube, a la aplicación y ahí está en la esquinita una campana en mi canal. Van al canal de Imparable.tv. Entonces, ahí dan clic en la campanita y ponen que si quieren recibir notificaciones. Y cada vez que subo un video, pues van a recibir notificaciones. De que Gero ha subido un nuevo video. Y eso es todo chicos. Gracias por todo. Ya saben, manténganse en forma siempre. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!